Hola, Catalina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola, de Cocalecas.net. Mira, en los últimos años hemos visto cómo el cine de acción ha cambiado mucho. Yo siento como que estamos volviendo a los 90, donde la historia es más simple, donde no se quieren complicar tanto. Pero ahora vemos una película de acción que es muda, y que realmente, y de un director como Jungo, ¿cómo fue esa primera reunión que te explicaron cómo sería toda la dinámica de la historia, sin básicamente diálogos? Bueno, cuando yo me entrevisté con Jung, Jung no me dijo eso de hacer una película de acción muda. O sea, eso no me dijo él. Él me dijo, usted leyó el guión, usted sabe que esto es una película sobre un padre con un amor infinitamente grande a su hijo, y va a ser lo que sea para tener revancha. Desde que me dijo esa explicación, yo ya dije, usted sabe lo que está haciendo. Esto es increíble, esto es lindo, sobre todo viniendo de él. Porque Jungo puede decir, bueno, vamos a hacer la película de acción más loca del mundo, no va a haber diálogo, esto va a, bueno, va a mucha gente morir. No me dice nada de eso. Al contrario, me dice, esto va a ser una película sobre el amor infinito de un papá. Eso a mí ya me agarró, ya dije, bueno, ya, por favor, necesito estar en esta película porque la manera en que lo describía significaba que iba a tener mucho cuidado en hacer un pequeño baile, un balance lindo entre la acción y ese desespero de un padre o de una familia que está completamente rota. Que no iba a ser solamente bala, 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 ¿sí me entiendes? Que iba a ser una cosa emotiva, que iba a ser una cosa que hacía la gente sentir. Y eso, bueno, eso ya me cogió desde el primer momento. Ya dije, bueno, ya entiendo, ya sé. Pero él como director, él siempre se preocupa de que sus personajes tengan algo emotivo en su propósito. Y tú eres gran parte de esto porque tú eres la acompañante de Joel. ¿Y cómo fue crear ese vínculo con Joel que se transmite en la pantalla y que obviamente ambos están pasando por un momento muy fuerte y que se cambia de ser algo emocional a algo realmente violento? Bueno, la relación que siempre tengo con Joel durante toda la película es muy emocional, hasta el final. Creo que es muy emocional, es muy bonita, tiene un arco bien bonito. Cuando nos conocimos empezamos a hablar mucho sobre lo que pasó, lo que pasaría, lo que está pasando, lo que podría pasar. Agarramos yo creo que todos los escenarios de esta historia de lo que podría pasar. Sí, entonces, bueno, yo ya le he dicho, yo agradezco muchísimo el tenerlo, el haber tenido a él como compañero de escena porque yo creo que estas escenas emotivas no se pueden hacer solo. Uno no puede hacer solamente eso. Yo creo que necesita también un compañero de escena como él, que a mí me parece un grandísimo actor y ser humano. Y pudimos hacer eso juntos. Obviamente bajo la lupa de John Woo, que también que John nos ha dejado tener espacio para nosotros poder hacer esto. Nos preguntaba, ¿ustedes quieren hacer algo? ¿Quieren explorar algo? Y uno decía, bueno, pues sí, sí tenía una idea, obviamente. Y decía, bueno, muéstrame. Y uno le mostraba y decía, bueno, si funciona o no funciona. Entonces, fue un proceso muy bonito en el tema de colaboración. Se sintió muy bien. Como actriz, ya tú has estado en varios géneros y muy poco en el género de acción. Tu preparación mental, tu preparación física, tu preparación a la hora de crear un personaje para el cine de acción, ¿cómo se genera eso? ¿Cómo Catalina lo crea? No, no tengo ni idea, porque esta es mi primera película de acción. Y además es que si yo me hubiera tocado, no sé, correr, matar, todo lo que hace yo, ya hubiera sido otra cosa. Aquí estaríamos hablando diferente. Pero a mí no me tocó hacer eso. A mí me tocó hacer lo que yo me siento confortable y lo que yo siempre he hecho, que es el drama. Pero era diferente clase de drama porque no era un drama que me agarraba en las palabras, sino era un drama mucho más complicado porque tú tenías que estar 100% en la escena con tu compañero si no se te iba la emoción, porque no te estabas agarrando de nada, sino de la otra persona. Entonces fue bien interesante todo el proceso de aprender, ¿no? De aprender a cómo de pronto dejar las palabras de un lado y usar otras cosas para mantener una emoción constante. Pero no tengo ni idea. O sea, yo si me hubiera tocado hacer lo que hizo él, bueno, desde el año 2020 me hubiera tocado empezar a entrenar. Catalina, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, disfruten mucho la película. Muchas gracias, me alegro mucho. Que tengas buen día. Yo también. Bye, bye. Chao.